El Centro de Investigación e Innovación Eléctrica, Mecánica y de la Industria, CINEMI, es uno de los cinco centros de investigación con que cuenta la Universidad Tecnológica de Panamá, para fortalecer la base y cultura científica y tecnológica del país en las áreas de energía eléctrica, electrónica, mecánica e industrial. CINEMI es un centro de investigación con numerosos aportes a la sociedad panameña en general. Yo creo que el CINEMI ha dado muchos aportes. Por un lado, está desarrollando áreas de investigación que no eran típicas en Panamá, como el área de energías alternas y aplicación de nuevas tecnologías para uso racional de energía. Por otro lado, se han hecho estudios muy interesantes sobre riesgo, análisis de riesgo e impacto de cuencas en ciertas áreas de alto riesgo. Le ha dado a la Universidad la imagen de seriedad y responsabilidad como un centro de alto impacto y de alta tecnología. Actualmente desarrolla programas de energías renovables, de gestión tecnológica y operaciones empresariales, investigación de sistemas logísticos, geotecnologías para la investigación, investigaciones en ciencias sociales para el apoyo de proyectos de I más DI. Dentro del laboratorio de energía del centro CINEMI, hemos trabajado en diversos proyectos de investigación, algunos con aplicaciones aquí mismo en el laboratorio y otros más de carácter social. Por ejemplo, en los de carácter social, tenemos proyectos de sistemas de energías renovables que hemos instalado en comunidades rurales. Y aquí mismo en el mismo laboratorio estamos haciendo otros proyectos de investigación aplicados para lograr que el laboratorio sea, digamos, 100% energéticamente sostenible en materia de electricidad. Y el Observatorio Astronómico de Panamá, ubicado en Cocle, ofrecen asistencias, asesorías técnicas, investigaciones y capacitaciones. Nosotros hemos hecho diferentes tipos de capacitaciones dirigidas a otras instituciones del gobierno, pero también hemos dirigido capacitaciones a los profesores, investigadores, consultores de la Universidad Tecnológica de Panamá. También hemos hecho algún tipo de capacitación a estudiantes para que utilicen la herramienta esta tecnológica en temas de investigación o en el trabajo de tesis. El centro enfatiza la vinculación de la Universidad Tecnológica de Panamá con el sector productivo nacional y el sector de servicios en el marco de la política de desarrollo nacional. Hemos tenido muchas relaciones con el sector productivo. Por ejemplo, aquí se han hecho pruebas de certificación de equipos de aire acondicionado, se han hecho pruebas de certificación de equipos de alarmas de incendio, por ejemplo. Ahora mismo estamos trabajando con una empresa canadiense para probar una tecnología de disminución de contenidos de dióxido de carbono y otros contaminantes en motores diésel. La capacidad con que cuenta Sinemi facilita la participación de la UTP en conjunto con la empresa privada en proyectos de modernización e innovación tecnológica que impacten positivamente en la sociedad panameña.